Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Y bueno, vamos a continuar con los chismecitos de estilistas. En esta ocasión es de un estilista que quiso quemar y salió quemado. Vamos a verlo. No es por intrigar, pero ya no le escriban ni le pongan fotos de su trabajo. Ahorita subo toda la conversación. Tres, dos, uno. Hola, buenos días. Yo tengo espacio para tu trabajo de color para hoy, si gustas. ¿Costo? ¿Qué largo traes? ¿Y volumen? ¿Color natural o teñido? El problema es que lo tengo rojo. Ok, te hago precio. Mándame una foto de tu cabello de espaldas, por favor. No es muy largo, por eso le pensaba. Yo pudo con tu rojo. ¿Cómo nos va a ganar el perro? Ok, ¿cuántos tintes son? O sea, ¿siempre lo has traído así? ¿Por qué no vienes a una pruebita? Pues, sinceramente, intenté quitarme el rojo, pero no pude. No, hombre, chica. Este caso es para mí. Tú déjamelo. A mí no te preocupes. Es que quise ponerme extensiones, pero no. Ay, niña, qué bárbaras. ¿Y cuánto es lo que cobras? Porque mi mamá también quería algo así, solo que mi mamá siempre ha tenido su cabello peloncito. No mucho, pero sí. Tiene mucha cana, aunque se lo pinte. ¿Qué tono le aplicaste? Ella se puso un rubio sin iso claro, según. Ok, solo le haría falta las luces. Es que no le agarró, se le ve su cana. Por ello unos 700, tinte y mechas. Ok. Por ti mil pesos, ya por todo, extracción y el balanche. 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 ¿Y crees que así se puede en mi cabello? Y está barato, mija, la verdad. Sí, me imagino. Te estoy haciendo precio de locura. Necesito hacerte una prueba primero. Aquí conmigo todo se puede, tú déjamelo a mí. Solo vengan, ya no se hagan nada, por favor. ¿Dónde te unicas? ¿Ubicas? 19 Campo y Méndez, 438 Zona Centro. ¿Te veo hoy? Avísame, por favor. ¿Sí te interesa? Mira, le comenté a ella y me dijo que cuándo podrías. Es que ahorita a las seis se ocupa. Yo por el momento me esperaría porque no traigo los mil pesos. Ya que compré unas cosas como me caso el día 27. Puede ser mañana, no te preocupes. Dame lo que tengas y luego me transfieres. Déjale comento. Es que podía hoy como mañana tiene evento. El chiste es que andes al 100 para tu bot. Trabaja toda la semana. Boda. Asu. Pues, a la hora. Aún sale a tiempo. La explicación. Y me tomé el tiempo de ser amable y atento. ¿Me explico? Aquí como que no puso toda la conversación, ¿no? Como que ya le faltó un pedazo ahí. Sí, entiendo. Es que te comento. Yo ahorita ando ocupada. Le comenté a mi mamá y te agradezco que me expliques. Ah, sí, no te preocupes. Te puedo pasar mi número de cuenta para que transfieran los depósitos para separarles sus citas. Y es que como vi tu publicación y luego me preguntaste todo y hasta lo de tu mamá, supuse que si urgía o traías el dinero para hacértelo. Sentí como si quisieras que te dijera qué y qué ponerte y a tu mamá también. No manches, qué horror. ¿Cómo crees? Qué pérdida de tiempo. ¿Es en serio? ¿Qué se enoja? Porque me brindó información que poca de usted le comenté. Estoy ocupada. ¿Y cómo le voy a transferir si no te conozco? No te preocupes, hay más estilistas, créeme, no me urge a mí, pero ya veo realmente cómo eres. Muchas gracias, yo te bendiga y no es pérdida de tiempo. Porque para eso están, para explicarnos el costo, el trabajo que hacen, no para transferirte así nomás. No te pedí que me convenía. Pregunté, así como todos me están comentando, nefasto en cómo contestas. La verdad, sea amable porque con tu actitud das a qué pensar. Y dentro de la publicación hicieron esto. Tomás Zúñiga ha recomendado $2,000 por esto. Adjunto evidencia en este comentario. Qué mal trabajo, amiga, para $2,000. Así es, arrepentida y cero recomendado. Sí, de hecho una amiga hace tiempo iba a ir con él, pero lo bueno que no lo hizo. Ojalá nadie vaya con él. Esto fue hace dos meses aproximadamente. No quise exhibirlo nunca, pero viendo que él sí exhibió a una chica por solo una cotización, se lo merece. Y aquí están todas las capturas que subió la chica. Me gustaría cotizar. ¿Buscas algún servicio de color para tu cabello? ¿Qué largo y volumen tienes? Es que yo me quiero hacer ese trabajo. Ahorita te mando foto de mi pelo. Ok, muy bien, me encanta tu cabello, me encantaría trabajar con él, ándale, sí, sí, ándale, sí, 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 dijo Kiko. ¿Dónde se ubica o cómo podría ser la valoración? 19, Campo y Méndez, 438 Zona Centro. Si gusta hoy mismo. Súper insistente. Sí, perro oso, si pusiera la conversación completa. Y todavía se hace el chistoso, pena le debería de dar. Hasta envidioso, le encantó tanto tu cabello que te lo arruinó. Manda y manda mensajes, si uno no le responde. Y todavía me hizo un corte horrible, yo solo quería las puntas y me lo desgrafiló según él. Que terminé toda trasquilada, solo que en las imágenes no se aprecia porque lo traigo recogido. Corte de 300 pesos. ¡Esa porquería te hizo! Qué bueno que no llevé a mi mamá, la verdad. Ya pregunté con las SS de más personas que me publicaron sus trabajos y es difícil en rojo. Y estas son las capturas con esta chica que lo está quemando. Buen día, en un rato más llego. Hola, buenas tardes. De pura casualidad, ¿podría pasarte un poquito más tarde? Hola, ¿a qué hora? A las 3. Sí, está bien. Gracias. Hola, ya estoy aquí, libre. Ya quedó. Perfecto, chica, muchísimas gracias. Ya te agendé. De todas maneras, ponme aquí, por favor. Hora, día y anticipo. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Sí, gracias a ti. 7 de marzo, 900 pesos anticipo. Listo, muchas gracias, saludos. Hola, voy saliendo del trabajo. Nada más en lo que hago de aquí a allá y llego. Hola, hola. Chica, ¿podrías darme chance de comer? Es que tenía lleno hoy lunes. Ah, ok, sí. ¿A qué hora llego? Y apenas voy a comer y almorzar. ¿A las 3 puedes? Sí, me acomoda bien. Ahí te veo. Perfecto, aquí te veo. Mija, de pura casualidad, ¿mañana puedes? O sea, ¿podría cambiar tu cita para mañana o más tarde? Ando, te juro que viene apurado con mis tiempos. Y lo tuyo es especial. Y me gusta solo tener una clienta. Y a nadie más cuando no son trabajos especiales. Avísame, por favor. Sí, mañana está bien. ¿Igual a la misma hora? ¿Sí te acomoda mejor a ti también? Hola, buen día. Al rato llego a las 2.30. Hola, chica, buenas tardes. Oye, ¿podría ser mañana? Ando fuera por motivos perdonales. Aún no regreso a Victoria. Mañana si puedes, sería mucho mejor. Hola, me urge arreglar el cabello. Voy a tener un evento y no puedo ir así. ¿Cuándo es tu evento? Súper informal, mi compadre. Desde la cita 1, cambiando hora. Después, cambiando días. Y así sucesivamente. Cero profesional. Se ve mucho el otro color. El sábado. ¿Y mañana es sábado? Oye, tampoco es magia. Yo te dije sin mentirte que el tono negro y el rojo son muy difíciles de trabajar. Te estoy dando incluso una opción. Ya sin yo tener culpa de los tonos rojos y negros que ustedes se aplican. Y luego vienen con uno a que les haga magia. Chica, relájate porque yo estoy siendo lo más amable que puedo contigo. Lo más amable y educado que tú te mereces como clienta. Sí, yo sé que no es magia. Y agradezco tu movilidad y atención. Pero como tengo evento el sábado, mañana tenía otra cita para las uñas y otras cosas. Pero voy a organizarme entonces. No nos tardamos ni una hora. Tú avísame cuando ya hayas terminado tus otras citas y tus otras cositas y aquí te veo. Buenas tardes. ¿Siempre a qué hora? O sea, vamos a entender. La chica a la primera a la que estaba quemando porque supuestamente lo hizo perder el tiempo. Siendo que él fue el que le mandó mensajes porque la chica estaba pidiendo para un trabajo en su cabello. No se ve, pero por lo que dice que una publicación que hizo ella. Entonces, él le mandó mensaje ofreciéndole su trabajo y pues ella tenía dudas y se las hizo saber, ¿no? Y después él quería que le depositaron. O sea, quería que a fuerza sacara la cita con él porque ya lo había hecho perder tiempo explicándole y que no sé qué. Y dentro de esa publicación de quemación que estaba haciendo él sale esta chica a la que le iba a trabajar su cabello que por cierto, miren nada más, qué bonito cabello. Y este... Y le iba a hacer luces. Se quería hacer esto. Y consiguió esto. Y lo que yo quiero entender por las fechas es que ella fue a que le hiciera ese trabajo y pues no le gustó, ¿verdad? El resultado. Y después le pidió, yo creo que se lo arreglara. Es que no dice. Pero yo lo digo por las fechas porque esto fue el 28 de febrero cuando le dijo que se veían ese día más tarde, a las 3 de la tarde. Y aquí le vuelve a dar otra fecha que es para el 7 de marzo y ya con un anticipo. No dice, pero yo quiero pensar que él le dijo que con otra aplicación ya quedaba el tono que ella quería, ¿verdad? Quiero creer porque primero fue el 28 de febrero y luego sacó otra cita para el 7 de marzo para que se lo arreglara. Porque aquí le dice, se me ve mucho el otro color. Y le echó en cara eso de los tonos rojos y negros que se ponen y que no sé qué. Siendo que a la otra chica, ¿se acuerdan? A la que también le estaba dando la cotización que también traía rojo. Que le dijo, no hombre, eso déjamelo a mí. Eso yo lo puedo hacer. Fíjense, pero bien dice que cae más pronto un hablador que un cojo. Pero bueno, ahí se queda el tercer chismecito de estilistas del día de hoy. Y voy a aprovechar este chismecito de salón de belleza para mostrar en la página porque me la han pedido algunas chicas. De la chica que me regaló los tratamientos para el cabello que fue el botox, la queratina. Yo me estuve aplicando el botox después de que me hicieron las luces. Y ya ven que al mes me hice lo del alaciado y que me aguantó muy bien. Entonces ella dice que a lo mejor el botox fue el que me ayudó a que mi cabello se fortaleciera muy rápido. La verdad se los recomiendo mucho, chicas. Y si tienen dudas, porque por ahí una chica me decía que quería para crecimiento y cosas así, mándenle mensajito. Mándenle mensajito y platíquenle de sus dudas y qué les puede ella recomendar para su cabello. Porque apenas hace unos días vi una chica que me pedía la recomendación y así. Entonces ahí les dejo su página, mándenle mensajito y ella les va a ayudar.